En primer lugar, es un honor tenerte acá en la Facultad de Arquitectura. Vamos a charlar un rato con Alejandro, como les decía. Contento de estar acá. Bien, ché. Queríamos saber, entre otras cosas, primero con un pantallazo, cómo es el trabajo que vos haces a diario. Sí. Bueno, hoy en mi actividad, hoy en día, es concepar. Que es trabajar haciendo diseños de escenarios, escenografías, vehículos, personajes, para producciones de cine, animaciones, videojuegos. Ese es mi trabajo de hoy. El de toda la vida es el dibujante. El trabajo que producís hoy, ¿qué salida tiene? O sea, ¿cuáles son tus clientes? Laboralmente, mi mercado, ya desde hace un tiempo, es básicamente un mercado externo. En Argentina, si bien hay una industria del cine muy incipiente del videojuego, es muy demandante el tema del trabajo para afuera. Entonces, básicamente, yo trabajo con productoras de cine de Sudáfrica, Australia, Estados Unidos, algunos países de Europa, y empresas de videojuegos. Básicamente, el 90% de mi trabajo es ese, con esa gente. ¿El trabajo que vos haces es ligado directamente con la dirección de esas producciones? Sí, a veces me ha pasado en casos donde he trabajado con directores que son actores, pero en el caso muy puntual. El anteaño pasado y parte del año pasado, y algo de este año, he estado trabajando con Yartocopley, que es el actor de, a ver, Distrito 9, Delicium, Malefica, y él está haciendo su primera película, y él es el productor, director, actor, y mano a mano, haciendo todo lo que es el arte junto. ¿Cómo llegan ellos a contactarte ahora? Por mail, por Facebook. No, ya sé, pero ¿cómo te conocen? Así, por mail y por Facebook, así me conocen. Viendo mi trabajo online, es más, me llega un día un mail de una productora sudafricana, venía, era muy raro, porque venía un texto en español, muy así, muy disléxico el texto, y el texto en inglés. Yo leo en español primero, y era muy, muy, no digo cortante, era, nosotros somos una productora sudafricana, ahí no leí el nombre, no reparé el nombre de que me decían de Yartocopley. Y estamos buscando, nos gusta su trabajo, estamos haciendo una producción, pero si está ocupado y no tiene tiempo, buscamos a otro. Bueno, busca a otro. Si me ven y con esa condición de estar, busca a otro. Y se me da por leer el texto en inglés, yo en inglés ando más o menos. Claro, el texto en inglés estaba, digamos, con sintaxis, no había, el otro era un traductor de Google, entonces no había sintaxis, era algo así muy, muy a lo Tarzan. Y el texto en inglés era mucho más amable, nos gusta mucho su trabajo, nosotros trabajamos para Yartocopley, ay, digo, ese nombre me suena, y nos interesaría mucho que usted trabaje, a él le gustó su trabajo. Entonces lo googleé, googleé Yartocopley, y cuando vi, claro, digo, tipo este. Quiere estar acá. Y yo ya había redactado parte del mail diciéndoles que no, que no quería, que como no me gustó el pronunciado, y uno se pone más grande y se pone más abortiva. Y bueno, la cosa es que tuve un click de arruinar mi vida, de mandar ese mail diciendo no, busquen a otro. Mi mujer, que es casi traductora de inglés, siempre me dice, si te llega algo en inglés no respondas, no uses el traductor de Google, dejá que yo vuelva y yo te armo la respuesta. Aparte que es mucho más inteligente que yo hoy, entiende, prevé las cosas mucho mejor que tú. Me quedo con ese mail que no mandé, contento de que el tipo este, el trabajo, y me llega por el Facebook un mensaje personal de él, diciéndome hoy, me gusta tu trabajo, te mandaron un mail de mi productora, hace dos meses que te estamos buscando, yo soy fulano de tal, y filmé tal película, y tal, y tal, y tal, y ahí no aguanté más, fui al traductor de Google, sí, loco, yo te conozco, cholulo, mal. Así que bueno, mi mujer vino, me cago a pedo, que por qué mandaste ese mail, esa respuesta, la cosa es que llegaron así, el tipo había visto mis imágenes. O sea, vos te armaste, esto, pensando para los chicos estos que se están armando, vos te armaste una página, un portfolio, un portfolio, un Facebook, una fanpage en realidad, que es donde yo subo dibujos, donde interactúo poco y nada con la gente, subo el dibujo, pongo el título del dibujo y la gente comenta. Tu trabajo es un trabajo bastante particular, sí, que está basado en una especie de formación que vos tenés, sí, académica, ¿cómo es eso? Yo, bueno, por eso te decía. Un laburo mucho de observación. Sí, y por eso un poco la, mi trabajo puntual hoy es ese, pero mi laburo de toda la vida ha sido dibujante, dentro del laburo de dibujante, está una parte innegable, que es la formación, que yo estuve once años estudiando arquitectura, no me recibí, pero eso me formó como ilustrado, y ahí empecé a darle sentido a mi dibujo, el hecho de que la facultad me enseñó a ver el hecho urbano, a ver de manera sensible la ciudad, lo cotidiano, los detalles, entender las interrelaciones, qué es un tejido social, qué es un tejido urbano, cuáles son las relaciones que tienen, no es solamente el hecho de representar físicamente algo. Hoy en mi trabajo lo que hago particularmente es llevar ese tipo de cosas que yo veo, detalles muy sensibles, a veces poco percibidos, como por ejemplo una verdulería, una escena de una verdulería, llevarla a una escena de ciencia ficción, es decir, el absurdo, pero tomado desde una base real, cosas que todos los días pasamos frente al verduler, el carnicero, el clasquito, el choripán, y nunca le damos la importancia, o la relevancia urbana que tienen, yo ese tipo de cosas sí me fijo, y eso es un elemento que saco, que mezclo, y este tipo me llama, porque yo le pregunto, ¿por qué me llamás a mí si vos tenés acceso a los 10 mejores conceptualizadores de Hollywood? Con levantar un teléfono, este tipo ha hecho películas con Matt Damon, con un montón de gente, digo, ¿qué me llamás a mí? ¿Por qué vos tenés humor en la ciencia ficción? Estos autos voladores, estas cosas raras que vos haces, yo he estado viendo ciencia ficción en un montón de gente, y es todo serio, y yo estoy haciendo una comedia de ciencia ficción, y estoy buscando alguien que haga esto, así que mirá vos, el humor, la cosa cotidiana, me terminó dando al futuro, una posibilidad de un trabajo increíble. Y esa mirada, es un trabajo de observación, bastante intenso, es justo la palabra que decís, hay humor en esa ciencia ficción, hay una mirada de chico, y hay mucho de Córdoba. Me divierto, me divierto, o sea, la vida tiene esa cosa cotidiana, divertida, ¿Dónde te criaste? Yo corro a Capital. ¿Pero había algo de los trenes? Ah, bueno, hay un color ahí. Yo estoy a 5 cuadras de la estación Belgrano, mi niñez, tengo 53 años, mi infancia la pasé, básicamente, jugando en el ferrocarril. Te estoy hablando, cuando, me voy a hundir a mí mismo, con lo que voy a decir, pero bueno, todavía quedaba en algunas máquinas vapor. Era fantástico ir a la pasarela y ver ese escenario monstruoso de máquinas de vagones. Y más, nos parábamos en la pasarela, cuando venía la máquina vapor, el tipo nos miraba y nos tiraba a la bocanada de humo y el silbido, y quedábamos negros. Y íbamos en mi casa, mi vieja me calaba el pedo, y por qué venía así. Nosotros estábamos chochos, o sea, después andábamos por los galpones, veíamos todo lo que era la, imagínate para un pibe de 10, 12 años, 11 años, ver una estructura de un galpón con una máquina de esas en la fosa, con un puente grúa, donde la estaban desarmando, le hacían la tracción, la estopada, el freno, y eso está caído. Todas fichas que caen. Hoy cuando me preguntan a mí por qué me gusta dibujar trenes, porque es lo que vi de chico. Sí, hay muchas cosas mecánicas. Representar la infancia, dibujar la infancia. Pero yo estoy viviendo algunos trabajos y también hay colores que salen de colores, materiales, lo que vos hablás de la verdulería, también hay una mirada de chicos que absorben. Mi mundo es muy colorido porque rescato eso, o sea, el hecho de que para mí el color no es solamente una cualificación pictórica que le damos a algo, hay un significado detrás del color. hay un disparador emocional del color. Vos podés disparar emociones o podés generar atmósfera. Es muy común que en el cine se hable del croma. El croma de la escena es tal, si uno ve a alguien, por ejemplo, el croma es azul, verdoso, apagado, oscuro. Si uno ve, qué sé yo, el Mad Max es naranja, intenso, desierto, amarillo, óxido, con el sol que le pega, saturado. El color es un metal. Yo me crié como dibujante y hoy me estoy queriendo formar como pintor, o sea, me llama mucho más la pintura. Me da más placer pintar que dibujar. O sea, dibujar me da la liberación de la obsesión, del control de la línea. Cuando dibujo en línea, saco la obsesión, todos los toques que tengo encima. Cuando pinto, busco placer. No la mancha, el color sin límites, sin contorno, sin borde. Buscar en la geometría el color, la luz, la sombra. Eso me da tremendo placer. Y es la parte más complicada. ¿Y en qué otros autores vos ves? ¿Encontrás referencias o tipos que... Muchos. Que esos sartos, por ejemplo, la pintura clásica, el guion bonato. Después de Frazetta, los contemporáneos, en cuanto al tema del fantasy, qué sé yo, de los nuevos, tipos como Craig Mullins, Frank Zoom, Sergey Kolesov, ahora Simon Stalent. Hay muchos nombres de gente que todos los días aparece alguien que te para tu cabeza. Uno dice, ¿Dónde estaban estos tipos? ¿Qué comen estos tipos? Y bueno, esos siempre son los, digamos, los puntos de referencia en el sentido en el cual vos ves que se pueden hacer cosas, que se pueden mejorar, que se puede levantar la vara, buscar levantar la vara. Yo por lo menos la pintura dispuesto. No exigirme, 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 hasta ver hasta dónde puedo dar. Buscar el placer, necesito placer, cuando pinto. O sea que la próxima vez que vea una, Elicio, una de esas, yo puedo verlo a Herdulé. Bueno, ojalá, ojalá salga. Pasa que, bueno, ahí viene después toda la épica del cine, ¿no? 90% de lo que se hace en cine no llega a ver la pantalla. Es muy frágil la industria. Económicamente, son producciones de plata muy grandes. Entonces, no sé si viste, cuando aparecen las películas, empiezan, empiezan a pasar logos, Fox, Lionel, qué sé yo, esos son los que ponen. Para filmar una escena, a lo mejor hay que juntar 200, 300 mil dólares. Una escena de 20 segundos. Modelar un escenario. Hoy es más caro modelar que construir analógicamente. Es más caro modelar un vehículo y moverlo que comprar un vehículo y tunearlo y modificarlo. Es, ha cambiado el paradigma. Y es mucha plata. Y es muy fácil que se pinche, que se caiga. Yo de las cosas que he hecho, el 90% no llegaron a, eran un proyecto muy lindo, hermoso para desarrollar, pero se caen. Esta está en un proceso ya avanzado donde aparentemente, Shartos ya la ha publicado que él está haciendo esto. No publicó de imágenes, yo no puedo publicar nada todavía. Pero él ya vio el juego diciendo, bueno, yo estoy haciendo esto. Ojalá llegue bien a término y que yo pueda ver todo lo que hice a ver que no haya cambiado tanto. ¿Qué vamos a ver ahora con los chicos en la presentación? y mirá, vamos a ver mucho dibujo, vamos a hablar con Carlos. Yo le pedí a Carlos, Carlos Baroceli, que es como un hermano, alma gemela artística, que él tuviera la charla porque para, en vez de hacer una cosa muy acartonada, preferir una charla más íntima, que nos conocemos, lo dotamos en el dibujo, a él se le pueden ocurrir cosas, más las que yo comenté y todo por yo con imagen, vamos a hablar del trabajo, de la ilustración, de la técnica, del contenido, ¿no? El tema contenido para mí es un poco lo que más me importa, ¿no? Hablar de contenido, ¿cómo se genera el contenido? ¿Y si tuviera que tirar ahora para cerrar una puntita para los chicos? Para los chicos que aprovechen el paso por una facultad, sobre todo la facultad del diseño, a mí me, yo no me recibí, cosa que no es el ejemplo que hay que seguir, hay que ser constante, o sea, el hecho de que la facultad salva a la gente porque el que entra acá le abre la cabeza en algún punto. Antes dijiste la misma frase, que me pareció interesantísima, la facultad, como sea, salva, salva a gente. A mí me salvó porque me mostró el oficio sin recibirme a arquitecto, estoy casado con una arquitecta y yo en segundo año sabía que no me iba a recibir pero estuve 11 años allá adentro porque había conocimiento todo el tiempo, o sea, y aprendía cosas y eso me formó como ilustrador y no solo me formó como dibujante técnicamente, me formó intelectualmente como lo que necesita un ilustrador, que es el contenido, saber generar el contenido, saber ver, poner en crisis. Mi primera apuesta en crisis profunda fue, primero fue el servicio militar en la época que todavía sea así, salir de tu casa e intentarte en ese universo totalmente hostil y después la facultad que te pone en crisis con tus propias capacidades y tus propias ambiciones y tus propias limitaciones también, es decir, todo este conocimiento es impresionante pero, ¿hasta dónde me llega? ¿hasta qué altura estoy? Eso fue lo que me hizo a mí cuestionarme no ya cómo dibujaba, sino qué dibujaba, qué sentido dibujaba, qué es lo que voy a dibujar. Y no estoy diciendo que hay que ser necesariamente contestatario ni nada, pero tener una búsqueda detrás del dibujo que la podés encarar desde lo emocional, desde lo sensible, desde lo sensorial, desde lo visual, hay muchos espectros con los cuales desde el conocimiento, la historia, la mayoría de la historia me da ganas de dibujar, por ejemplo. El hecho de recrear mentalmente escenas de cosas que pasaron hace mil años, esto es para dibujarlo. O sea, eso es concepto, por ejemplo, de recrear algo que pasó hace mucho tiempo con códigos visuales y códigos históricos y con tu interpretación. ¿A qué le agregas vos? Pero eso me lo dio la facultad en ese hecho de ver el contexto, de ser un contexto académico amplio, abierto, no cerrado. Las facultades tienen una forma estructurada, obvia, porque si no, no hay forma de tener un orden. Pero es una cosa, una apertura mental que hay gente que la toma de una manera y gente que la toma de otra. A mí me cambió la cabeza, se di cuenta que con un cincel me hicieron así la cabeza cuando entré y me empezó a entrar data todo el tiempo. O sea, que no perdés el paso por la facultad o que salva. No, jamás salva. Salva. Y siempre digo las facultades, todas, las públicas, las privadas, pero la pública porque está el acceso de la gente. Nunca me voy a olvidar una frase que dijo un profe de arquitectura 5, Pedro Fiori, un capo, que dio una frase de un contenido social muy importante. Los profesionales tenemos una... tenemos que estar en pie de guerra. Él hablaba en primera persona porque él era arquitecto. Tenemos una obligación, tenemos que estar en pie de guerra. O sea, todo el tiempo, desde los socios, o sea, tenemos un compromiso asumido con la gente, con la ciudad, con el entorno, con el contexto. Que no nos podemos desentender. O sea, ¿qué va con esto? Que vos después en la vida profesional podés hacer y ojalá te llenes de guita, todo, te sea el tipo más exitoso. Hay cierto compromiso tácito que hay gente que lo tome y gente que no. Yo rescato al tipo que lo tome. Que dice, bueno, yo estoy podrido en guita, pero hoy voy a laburar, voy a participar con toda la capacidad que tengo en este concursito para una plaza en un barrio. Para darle algo a ese sector y dejar de lado un poquito todo el laburo que a mí me da tonelada de plata y ponerme en eso. Es una cuestión de devolver algo, del compromiso social. Que para mí estos son los lugares donde se venían y no se venían. Bien, te agradezco muchísimo todo esto. Gracias a ustedes y contentos de venir.